En esta guía aprenderá a cómo configurar el comienzo de nómina. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de asistencia y haga clic en la opción comienzo nómina. Haga clic en el botón More para seleccionar el lunes como el comienzo del periodo. Seleccione Sunday para domingo, Tuesday para martes, Wednesday para miércoles, Thursday para jueves, Friday para viernes y Saturday para sábado. Haga clic en el icono Start Hour. Haga clic en el elemento de la lista. Felicidades ha completado la guía para configurar el comienzo de nómina. Haga clic en el otro lado. Haga clic en elenario. Gracias por ver el video.